Hablaremos hoy de Marjorie Kemp, una caminante. Una carta aparecida en un diario londinense de 1934, daba cuenta de un hallazgo importante. Parece que una medievalista llamada Emily Allen había escrito sobre unos papeles antiguos que había encontrado. Parece que esos papeles constituían nada menos que la primera autobiografía escrita en inglés. Estos papeles habían permanecido ocultos por siglos en la biblioteca de una casa de campo en Yorkshire. Ya se sabe cómo son las bibliotecas de las casas de campo en Inglaterra y en el continente europeo. Suelo encontrar, por ejemplo, papeles que habían permanecido allí por siglos o partituras de músicos muertos hace ya muchos años, vasijas pertenecientes a la dinastía Ming o antiguos cimientos construidos por los romanos. Todo eso encuentra uno en las bibliotecas de las casas de campo del continente europeo. Nada de esto ocurre con las casas de campo de la provincia de Buenos Aires, principalmente porque las casas de campo de la provincia de Buenos Aires suelen carecer de toda biblioteca. Con la consiguiente mengua en el hallazgo de los objetos anteriormente mentados. El caso es que nos ubicamos en esa casa de campo de Yorkshire y ahí los textos, estos papeles, los había escrito una mujer. Horovar. Es curioso porque siempre se aseguraba que las damas medievales no tenían ninguna inclinación por la escritura y mucho menos por la redacción de sus memorias. La verdad es que las obras escritas por damas en el medioevo eran y son verdaderamente escasas. Destacaban, lo que, digo, esto lo decían, los que estaban estupefactos por el hallazgo, las cartas de Loisa, los escritos de la trovadora Beatriz de Dieck y la literatura de Christine de Pithang. La mujer que había escrito estas memorias se llamaba Marjorie Kemp, que fue una mística caminante. Vamos a ver qué cosa es un místico caminante. La gesta de Marjorie Kemp pertenece a una categoría de peregrinación cristiana, cristiana, la de la obligación de viajar por Dios sin que haya mediado una penitencia. Es decir, yo voy a caminar de acá hasta la esquina en nombre de Dios. Decimos que fue una gesta porque hasta ese entonces la peregrinación era patrimonio exclusivo de los hombres. El bien más preciado de una mujer en la Edad Media era en verdad la quietud. Quizá no un bien preciado por ella misma, sino por los miserables que gobernaban los destinos femeninos de la Edad Media. Los maridos, quiero decir. Miserables que tomaban esposa y la encerraban en la última pieza para que no saliera nunca. De suerte que la chica salía de la última pieza de su casa donde la encerraba el padre para pasar a la última pieza de la casa donde la llave la iba a tener el marido. El escarnio de mostrarse una mujer afuera no pasaba simplemente por los espacios públicos, sino que alcanzaba incluso a las ventanas que llegaron a ser consideradas fuentes malignas de provocación. Así que en ese ámbito, esa mujer caminó. Marjorie nació en Ling, una comuna del este de Inglaterra, no lejos de Londres, en el año 1373. El viejo era un señor, John Bullham, que había sido el primer alcalde que conoció el puerto de Ling, había sido electo muchas veces, etc. Parece que Marjorie odió su infancia. La odió después, ¿no? Y sí. Durante su infancia, odiaba su vida. Después odió su infancia. Se ha dicho que había cometido un pecado que la perturbó durante toda la vida, pero jamás se pudo saber con exactitud qué es lo que había hecho, aunque ya me lo estoy a imaginar. Así que quedaremos con una curiosidad insaciada que nos impedirá el sueño esta noche. El caso es que Marjorie renunció a la absolución de su confesor y prefirió flagelarse ella misma. Ahí está. Dice, no me imponga ningún castigo, mi querido confesor, que yo misma me voy a surtir con un látigo que tengo ahí guardado. En verdad tenía un auténtico pánico por la condena infernal. Fuera de ese miedo, no es mucho más lo que se conoce de los primeros años de esta chica, pero en 1393 contrajo matrimonio con John Kemp, un hombre de unos años mayor que ella. Bueno, desde entonces, Marjorie cumplió con un rol social no demasiado alejado de los convencionalismos. Digo, permanecía en su casa, crió unos 14 hijos que tuvo con el tipo, uno atrás del otro, como suele ser lo habitual o lo inevitable en realidad. Existían, sin embargo, algunas ráfagas de misticismo que le agarraban mayormente a la noche. Parece que incluso lloraba a los gritos, no a la noche, sino a las misas, los domingos. Y esto provocaba algunos escándalos, pero nada más. Que se calle, que se yo, todas esas cosas. En 1412 sucedió algo. Marjorie declaró que se le había presentado a Cristo ataviado de seda púrpura. No dice, no dijo si había golpeado la puerta, dijo que Cristo le había instado a caminar en su nombre vestida de blanco. Pareció Cristo, le dijo, mirá Marjorie, caminá en mi nombre vestida de blanco y se las tomó. Al principio, de acuerdo con su propio testimonio, ella opuso cierta resistencia debido a las obligaciones de su vida doméstica. Le habrá dicho a Cristo, oh señor, me diste 14 hijos, ¿qué le voy a dar de comer mientras que camino en tu nombre vestida de blanco? Bueno. Parece que el Cristo no tuvo mayores dificultades en convencerla, sobre todo cuando hizo que apareciera junto a él la Virgen María, si es que faltaba algún argumento. Eso es lo que se cuenta, lo que se dice. Marjorie estuvo entonces decidida a caminar. El marido, John Campbell, quedó consternado cuando se enteró del proyecto de su esposa. Imagínense, la mujer le dice, se me apareció el Cristo, dice, y me dijo que me fuera a caminar vestida de blanco por ahí. Y ella, además, le habló de la irreversibilidad de su decisión. Quiere decir que le habrá dicho que lo iba a hacer, no habló de la irreversibilidad como si fuera un tema. Ahora hablaré de la irreversibilidad de las decisiones. No, le dijo, mirá, por más que me fajes, voy a ir. El marido, John, se sintió un poco molesto, pero poco a poco comenzó a creer que ella realmente se encontraba bajo órdenes divinas. John Kemp continuó con sus asuntos, era mercader. Y esperó, esperó en la ciudad de Lynn, mientras su esposa hacía notables idas y venidas. En 1413, la chica cruzó el continente, estaba en Inglaterra, comenzó su peregrinación a Jerusalén. Llegó un año después. No es un mal tiempo, ¿eh? No. Siendo que iba a pie. Sí, y por esos caminos. Cuando llegó a Jerusalén, pudo visitar los lugares santos, no sin antes sortear muchísimos inconvenientes. Porque los lugares santos eran custodiados por franciscanos que en su celo no iban a dejar pasar a una mujer peregrina, Dios me libre. Bueno, de Jerusalén caminó hacia Roma, ahí le agarró un poco de miedo porque todo el mundo hablaba, decían que ella era una peregrina, que tenía visiones y circulaban algunos rumores positivos, pero muchos negativos. No tardaron en llegar acusaciones de herejía. Así que, medio asustada, Morgere se fue de Roma y regresó a Inglaterra allá por 1415. Tuvo un tiempito con su marido, una mugre en la casa, me imagino. Me imagino. Habrá estado con los hijos también. El marido, lo primero que hizo fue contarle todas las que habían hecho los hijos. Bueno, después volvió salir mitad porque estaría podrida, ¿no? Sí, ya se había acostumbrado. Esta vez en camino a Santiago de Compostela. Allí fue, tomó la ruta de Santiago, a su regreso encontró muchas dificultades porque la gente desconfiaba de ella y comenzaron a sucederse procesos en su contra. sin embargo, dada la influencia que había tenido su padre, que ya hemos dicho que había muerto, pero que había sido alcalde, qué sé yo, bueno, se salvó de la hoguera. La acusaron de herejía, los campesinos la hostigaban, le decían, nada más. Entonces, se mudaron ella con su familia, pero, acá entre nosotros, la situación en el hogar se había deteriorado. Ya se sabe que cuando una dama empieza a caminar de acá para allá, el marido se enoja. Marjorie, aunque decía querer a su esposo, tenía miedo de engañar a Dios. ¿Cómo engañar a Dios? Bueno, no sé, pero lo amenazó de muerte al marido si él no desistía de querer relaciones sexuales con ella. En ese sentido. Ahí está, a ella se le antojaban culpables las relaciones que tenía con el marido y eran como engañar a Dios. Sí, claro. Entonces, en una ocasión lo amenazó de muerte el tipo. El marido se le acercó y ella peló un seis luces que tenía, un revólver y le dijo, sosejate porque te quemo. Bueno, y el marido se volvió a subir los lienzos y se fue. Y está bien. La suerte de los campes pareció cambiar durante el gran incendio de Ling. Me imagino que para peor. ¿Cómo le puede cambiar a uno la suerte durante un incendio? Y éramos pocos. Bueno, parece que ella siempre se mudaba, pero se mudaba dentro de la misma ciudad. Y parece que el pueblo estaba en llamas. Tanto el sacerdote como otras figuras religiosas dijeron que si Marjorie estaba realmente bajo el cuidado de Dios, entonces Ling, el pueblo, debía salvarse. se convocó a Marjorie y entonces tres días después unas lluvias apagaron el pueblo. Y entonces no la persiguieron más. A esto se le llama pensar. En 1431 tuvo la idea de caminar hasta el lugar donde se estaba haciendo el proceso a Juana de Arco con la intención de ayudarla, pese a que Juana era enemiga de Inglaterra, ¿no? Pero esta vez no pudo salir, no sé por qué, porque todavía no he dado vuelta a la página. Bueno, este, pero no, no pudo ir, no pudo ir, parece que John tuvo un accidente, el marido. Se cayó de la escalera de su casa y al poco tiempo se murió. Tras la muerte de su esposo, Marjorie viajó a la Haya para venerar cuatro grandes reliquias que eran el manto de la Virgen utilizado durante el nacimiento de Jesús, las ropas del niño, la tela que recibió la cabeza de Juan el Bautista, ¿recuerda? En el bailón aquel donde Rita Hayworth bailaba para Charlotte. Bueno, ese manto lo tenían en Holanda, mirá vos. Mirá vos, claro. Así se cuidan las cosas. Yo hay remeras que las compré hace dos meses y ya no las encuentro. También estaba la tela de la ropa que vistió Cristo en la cruz. Dicen que Marjorie fue afortunada. Llegó a tiempo ya que aquellas reliquias solo eran exhibidas cada siete años durante dos semanas y ya estaban por guardarlas. Justo que llegó las estaban guardando y se esperó un momento que las voy a mirar. Listo. Anduvo después por Alemania hasta Danzig, el corredor de Danzig. Sí. Por fin regresó a Inglaterra para quedarse. Tenía 60 años. En su pueblo le dictó sus aventuras a su nuera. Recuerden que tenía 14 hijos. Bueno, algunos se habrá casado, qué sé yo. Agarró a la nuera y le dijo venga que le voy a dictar las memorias. Finalmente, en 1440, Marjorie murió. Y estos escritos son los que encontraron allí en la casa aquella de Yorkshire. Bueno, quiere decir, fueron muy poco después esos libros y ese libro fue publicado en Inglaterra en 1477. Quiere decir que fue el primer libro hijo de la imprenta impreso en Inglaterra. Claro, es curioso. En 1477. Era un incunable. Incunable son los libros impresos en los primeros 50 años de la imprenta y me parece a mí lo crearon en 1450. Sí, sí. Quiere decir que hasta el 1500 esos son los incunables. No libros viejos. Esos son. 50 años. 20 tipos móviles estamos hablando, ¿no? Después del 1500 ya no. O sea, esos tipos que dicen tengo en mi casa un incunable en 1921. No, no, no es así. Porque creen que incunable es un libro viejo o peor, sucio. No. Bueno, esta es la historia de esa mujer que caminaba, una idea, digo, caminar que siempre estuvo vinculada a muchas religiones, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes qué? Lo escuchaba hablar y me aparecen dos cuestiones que me han venido obsesionando en los últimos años y me he dedicado gracias a un amigo a Murabi Nufuri sobre todo a leer sobre esto porque hay dos grandes estafas involucradas en esta historia. Una es la que se ejerce contra la mujer en general históricamente pero muy especialmente en ese periodo de la historia. Y otra es la que se ejerce contra Oriente. Voy a explicarlo. En principio, me parece que estafador, estafadora y media. La mujer sometida por los rigores de la iglesia, de la burguesía, etcétera, a un montón de leyes. Y dice, ¿sabes qué? Ahora me lo encuentro a Dios y andar protestando. Claro, claro. Tenía también que encontrar puertas de salida. Ahora bien, con respecto al andar... Ni siquiera puede ser hasta que no mentiera. Pero claro, totalmente. Hasta que ella misma hubiera querido ver al mismísimo Cristo. Y haber perdido 14 hijos, yo veo a Cristo y a toda la familia. Digamos que, a mí, esta cuestión, la cosa de la peregrinación tuvo un sentido original en el cristianismo que fue el de homenajear al hijo de Dios que había nacido. Ahí fueron los reyes y pocos más. Ahora bien, lo que ya se establece a esta altura de la historia, en el siglo XIV, es, hay una peregrinación por antonoma, o sea, que es la peregrinación del Islam. Es ir a... Claro. Justamente a la Meca o por lo menos una vez... Al menos una vez en la vida. En la vida y con un sentido pleno. Pero lo curioso es que además los libros, esta historia que tanto tiempo se nos ha ocultado, provenían también de ese lugar maravilloso donde se juntaron la cultura islámica, la judía y la cristiana que fue al andaluz, ¿no? Toda esa civilización maravillosa que fue la que salvó los clásicos griegos y que le permitió a los ingleses tener hacia el siglo XI, XII Oxford y este tipo de cosas. En los cuales sí se aprobaba la escritura de las mujeres. Curioso porque había traductoras mujeres en esa civilización que destruyeron los reyes católicos. Dios los perdone si los hubiere, si lo hubiere en este caso. Pero en todo caso me parece que, digo, a eso lo llaman pensar, suele decir usted. Y justamente había dos Europas que convivían ahí. Una era la que venía de ese saber arábigo, judío y cristiano mezclado, el poder pensar fuera de los límites estrechos de la Inquisición. Y el otro, bueno, era el pensamiento cuadrado, seguramente el de John Kemp y sus amigos. Y justamente esta mujer tenía quizás el cruce de esas dos cosas con lo cual más simpática me resulta. lo que es poco verosímil es que haya podido hacer todas esas cosas y después se le haya contado a la nuera para que las escriba. Difícilmente una nuera, una esposa y un hijo no es alguien confiable para escribir. No, no, no. Creer que uno va a encontrar su Boswell en una nuera es una esperanza. Una esperanza. Con lo cual creemos que si el libro existe lo que sí debemos hacer nosotros como buenas personas es hacer algún tipo de peregrinación por ejemplo a la casa de la mujer o por ejemplo no sé a Toledo cuando andemos por España o algún lugar que nos haga retroceder de todas esas afirmaciones que son tan oscuras como la misma fe. Esto de ir caminando hacia un lugar suponiendo que esto le va a satisfacer a alguien. Digo, al único que satisface el camino es el caminante ciertamente y no debe haber otro sentido. Y en eso consiste por lo menos para nuestro punto de vista aquello que podemos llamar todavía en términos literarios que son los religiosos la peregrinación. Y la peregrinación es la canción que vamos a escuchar. La voz de... Una huella que pertenece a la misa criolla y que escucharemos por Mercedes Sosa. No, no, por... ¿No? Sí. No, por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Bueno, muy bien. Adelante.